La Contradicción Yo me compré un poco de alcohol común, un poco de crema y pongo ahí Y te vas humectando Y ahora yo les pregunto, ¿cuántas de esas cosas no se pueden hacer acá en el barrio? Porque no se puede Aislar a los chicos en tu casa no puede No se puede Lavarse las manos es un problema La principal es eso, lavarse las manos, pero ¿con qué te lavas las manos? Si no tenemos agua O sea que de las precauciones que hay que tomar para no contagiarse la gripe A Aquí en este barrio la gente no puede hacer ninguna Ninguna Algunos viven en zonas donde no existen los servicios básicos Otros pagan la factura todos los meses Sin embargo, algo tan sencillo como abrir la canilla y ver caer el agua Es un lujo inaccesible para millones de personas Alguien debería darles una respuesta Porque el agua es un derecho de todos Mira, yo le voy a darles una respuesta Dave, voy a decir, aquelas un poquito... Pero no se puede hacer Y yo le voy a darles una respuesta